El Evangelio según Juan, capítulo 9 Mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego, para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí, en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿No es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían. No, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo. Sí, soy yo. ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? El hombre al que llaman Jesús hizo lodo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? No lo sé. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió. Él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Algunos de los fariseos decían. Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían. ¿Pero cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron. Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron. Ya tiene edad suficiente. Entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron. Es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador. Pero lo que sé es que yo antes era ciego. Y ahora puedo ver. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? ¡Miren! Ya se los dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron. Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Moisés, sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña? A mí me sanó los ojos. ¿Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. ¡Tú naciste pecador hasta la médula! ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Quiero creer en Él. Ya lo has visto. Y está hablando contigo. Sí, Señor. Creo. Y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, Yo entré en este mundo para hacer juicio. Para dar vista a los ciegos. Y para demostrarles a los que creen que ven. Que en realidad son ciegos. Unos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!